Hola amigos Estamos en otro video Que Kevin ¿Cómo se siente Kevin? ¿Qué? Mi teléfono Muchos mensajes Dándole los brazos Anaranjados se miran ahorita Sí me encantó Claro Porque hay mucho sol Ajá Me envió y estaba viendo un lado y estaba corriendo aire heladita Sí Y ahorita hay sol Hoy se alumbró el sol Sí Para que se seque la ropa Ajá Porque nos vayamos a salir un poco Sí Porque salieron un rato a la cueva ¿Ya crees? Sí ¿Cómo pueden salir? Están en cueva O sea ya blanco me están poniendo allá Ajá No, siempre sale No Ahorita Por El invierno es que estaba un poco así Nublado Ajá Porque ya no puede salir Ya no Ya no Se viene el agua Vale ahí los chicos tienen ganas de hablar Saluden ahí Sí, hola amigos Saludos ¿Qué es? Lo que pasa es que estábamos... Resalta su vestido La china aquí Toda la vida resalta Nadie me ha podido quitar mi brillo Nadie me ha podido quitar mi brillo Ajá Ajá Este estábamos a hablar porque dice Kevin Yo le digo que las cataratas se operan Cataratas ¿Qué es eso? Estos pelitos Ah, ya Eso me está diciendo No, yo digo lo que tenemos en el ojo Digo yo Esto es normal Ajá Por eso de esto hablo yo Ah, yo creí que... Ajá Ajá Sí Mi mamá tiene bastante de acá Yo no tengo nada Kevin, nada tiene No, no tengo No, no tengo Parece que cuando jugaba... Cuando pasó ya no había... Ajá Bien, solo acá tengo... Ve... En el inicio dijo más para acá Chato está ¿Por qué? Ahí me voy a echar algo ¿En un poquito de ti te echa? No Yo quiero un natural Tatuato Cristina Mira que hoy tengo una noticia importantísima Sí, verdad Sí Wow Venga Volcamos de viaje Nos vamos de viaje a mi casa Nos vamos para Japón, Cristina No vamos para Japón A conocer a japoneses Dichosos Japoneses Vaya No Bueno, vamos a hacer directo de una vez bajo Lo que pasa es que hubo una suscriptora que... Se comunicó conmigo Y dijo que le hiciéramos una entrega para... Doña Cristina Para... Ay, bravo Sí, para doña Cristina Dijo que... Que utilice el dinero así de lo que es de su salud, de su medicamento, verdad Ya que ella pues estos días... Se dieron cuenta toda la gente que se empeoró más de lo que ya estaba Y... El otro día pues llegó al extremo de... De quedarse tirada allá en la calle Sí Y nosotros sin darnos cuenta, sin percatarnos, verdad Entonces pues... Ahora que... La gente se dio cuenta por eso Porque... Se grabó y todo Hasta yo me quedé así sorprendido Porque yo no estuve presente ahí Entonces me quedé así sorprendido Y me dio tanta lástima y pena, verdad Entonces... La suscriptora se comunicó conmigo y a Cristina Y como ha visto también que usted va al doctor Dice que ella... Le ha tomado mucha presión Y que le manda una sorpresa Para que usted se ayude en su medicamento Y así... En todo eso ¿Me entiendes? Sí Sí, vale Entonces... El nombre me dijo que no lo mostrara El nombre sí me dijo que no... Ah, vaya Solo me dijo que... Aquí está mirada Ingrid No sé si se puede... Enfocar Listo Bien Tienes Ahí está Ah, corrección, corrección Vale ¿Si se enfocó va? Sí El 708 Ajá Vale Cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos Quinientos Seiscientos Seiscientos Setecientos Ochocientos Nuevecientos Mil Mil Cien Mil Trescientos Mil Trescientos Mil Cuatro Mil Cinco Mil Seis Y me dijo que le diera cien Que sale esa quebito también Ah De lo que incluye acá todo en total Entonces le voy a... Le voy a dar cien quezales a quebito Y... Entonces serían... Para ustedes serían mil Seiscientos Ocho quezales Aquí están los ocho... Aquí están los ocho... Cinco... Seis... Siete... Y ocho... Mil Seis... 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 Ahí está... Sí... Ahí está... Ahí se ve... Vaya... Seis... 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 Para ponerse al pie de la letra Pues... Imagínense... Eso es bastante delicado Y... Como todo mundo sabe En cualquier parte del mundo Todos los medicamentos Siempre son caros Y en ninguna parte del mundo Los medicamentos son gratis A pesar de que vengan los presidentes Y digan... Ahora en las farmacias Las medicinas van a ser gratis No caigan en eso Eso nunca va a ser cierto Pues... Gracias a nuestra amiga Que Dios se lo multiplique Muchas gracias de verdad Y Kevin Gracias también Por Kevin también Sí... De igual manera Yo pues le doy gracias A la hermana en Cristo Salva... Salva... ¿Qué? Doreña Muchísimas gracias verdad Que Dios se lo multiplique En gran manera Y pues... Ahí pues ese dinero Pues se estará utilizando Lo que es para La recuperación de mi mamá Verdad Ya que pues ha estado Bastante grave En estos últimos días Se ha desmayado Casi seguido Y pues ahí se estará Utilizando para los chequeos Verdad Ya que pues... En eso pues se gasta bastante Pues... Gracias por lo que le dio a mi mamá Y por... Lo que me mandó a mí también Verdad Y ahí la estaremos apoyando A mi mamá también en todo Con mis hermanos y todos Ahí estamos Apoyándola a ella Verdad Ya que pues en estos momentos Es donde se necesita más apoyo De todos nosotros de hijos Y pues gracias Que Dios se lo multiplique De gran manera Y saludos para ellos Para toda su familia En cierre En cierre Entonces... Para que sea Para así te quede Así que gracias No, él sabe para que lo utilizará Verdad mi amor Sí... Él... Como también está estudiando También... Como todo requiere un gasto ¿Va? Pero ahí sí que... Primero Dios que... Doña Cristina también va... Este... Logre... Y... ¿Va? Es muy preocupante Su situación Y ahora que le... Le dijeron ¿Verdad? Otro... Otro... Otra enfermedad Más delicada Que... Que eso sí que... Tiene que pensarlo uno Y... No solo ella Sino que también la familia ¿Va? Porque... Ella tiene sus hijos Y... Y es muy arriesgoso pues... Pero... Como dice... Todo sea por la salud Así que las personas Si... Desean también Dejar sus oraciones Para... La vida de ella Pues... También es bienvenida ¿Va? Porque también... Recordemos que Dios existe Y que también los doctores ¿Va? Entonces... Ambos... Tienen que estar de la mano ¿Va? Y primero Dios pues... Si... Se lograría hacer la operación Pues que sea Dios el que... Tome el control En el camino Y el día... El día ahí lo... Lo va a decidir ¿Va? Porque... Pues él tiene la última palabra Y acá pues... Nosotros también... Como seres humanos... Va... Le pedimos a Dios también Porque... Todos... Ahí sí que todos necesitamos De la misericordia de él Que sea él Que pueda sanar la vida de ella también Y... Muchas gracias ahí por la bendición Que le ha enviado Le va a servirle mucho a ella Y también... Y a sus hijos también Sí... Así como dice Jenny ¿Verdad? Y... Le pedimos sus oraciones A todas las personas que nos ven Pues... Ya que pues... Próximamente mi mamá Tendrá... Tendrá... Una operación ¿Verdad? Ya que... Pues eso es bastante... Arriesgoso ¿Verdad? Porque uno no sabe cómo... Cómo... O sea... Cómo va a despertar de la operación O cómo va a salir ¿Verdad? Y pues ahí se le pide de todo corazón A las personas ¿Verdad? Que les nazca de su corazón Orar por mi mamá Se lo vamos a agradecer mucho Y pues... Que Dios me lo bendiga a ellos también Así es... Entonces... Vamos a dejar este video por acá Y siempre gracias por vernos Vamos... Adiós... Bendiciones... Adiós...